Rompiendo Mitos ¿En qué consiste este video? Este video muestra algunos experimentos caseros en donde tú puedes crear cosas que comúnmente no podemos ver y en el caso de este programa pues vamos a utilizar un lápiz, una piedra, agua y un microondas. ¿En qué consiste este video? Bueno, con respecto al lápiz, el video de Facebook dice que si nosotros sacamos lo que tiene adentro el lápiz, en este caso que es el grafito, así se le llama a este tipo de material, y lo calentamos, ahorita vamos a hacer el experimento, se supone que podemos hacer como un tipo diamante, un diamante sintético, entonces vamos a ver si eso es verdad. Y con respecto a la piedra, se supone que si la metemos al microondas con agua, podemos hacer una geoda. Así que, quédate con nosotros y juntos rompamos el mito. Bueno pues, en el video podemos observar que lo únicamente lo que hacen es quitar la punta del lápiz, es un buen pedazo de punta del lápiz, así que vamos a hacerlo, y después de quitar la punta del lápiz, tenemos que meterlo al microondas por 3 minutos, y después, ya más adelante, se supone que le vamos a echar agua, y ahí va a salir un diamante. Así que, esto es lo que dice el video, y vamos a comprobar a ver si es verdad. Muy bien, pues ya sacamos nuestra punta del lápiz, ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es meterlo al microondas durante 3 minutos. Así que, vamos a ver. Se supone que en el video, sale que si tocamos esta con la mano después de calentarlo, se iba a hacer así como más en polvo, y pues miren, estamos viendo que no, que no pasa eso. Vamos a echarle tantita agua, a ver si eso es. Se supone que después de introducir nuestra punta del lápiz al microondas, iba a salir como en tipo casi polvo, y con solamente presionarlo, se iba a hacer ya un polvo bien, y con el contacto con el agua, se iba a crear el supuesto diamante. Pero, pues estamos viendo que no, que no es verdad, y la verdad estoy batallando mucho, mucho para que se desprenda, para que se desprenda los pedacitos de lápiz. Y pues, no creo que sea verdad. Así que, no crean todo lo que ven en los videos de Facebook, y mucho menos se dejen apantallar. Si tienen algo que les causa alguna duda, pues compruébenlo. Y de hecho, para esto, son este tipo de videos, para que no se dejen llevar por las apariencias, por las fáciles apariencias, sino que nosotros mismos realicemos los videos que vemos, o los experimentos que vemos, y que nos causan como que cierta controversia, que nosotros los llevemos a cabo, para ver si es mentira o es verdad. En este caso, pues podemos observar que es falso, que no se pueden crear diamantes con la punta de lápices, y mucho menos con agua. Es el mito de la piedra. Muy bien. Bueno, pues, para el siguiente mito me voy a poner mi guante para que alcancen a apreciar bien la piedra. Y aquí pues tenemos una piedra normal. Y se supone que en el video, sale que si nosotros introducimos una piedra a un vaso con agua, en este caso aquí ya tenemos nuestro vaso con agua, y lo metemos al microondas durante 3 minutos, cuando salga vamos a tener una piedra muy preciosa. Así que vamos a ver en verdad qué es lo que sucede, y vamos a comprobar este mito. Bueno, pues aquí vamos a observar que justamente de la parte del medio de la piedra están saliendo así como burbujitas, y está súper, súper caliente, se produce mucho, mucho calor. Vamos a ver qué selección tiene nuestra piedra. Ya hicimos nuestro experimento y metimos nuestra piedra en microondas por 3 minutos. La verdad es que esperamos alrededor de 5 minutos con el agua caliente, o sea, la piedra dentro de la misma agua caliente, a ver si se abría o algo, pero pues no pasó nada. Lo único que pasó fue que del centro de la piedra empezaron a salir burbujitas, y después de eso metimos nuestra piedra a agua fría a ver si pasaba algo pues diferente, y tampoco, tampoco no pasó nada. Ahora voy a sacar mi piedra y voy a ponerla aquí en nuestro mantelito para que se alcance a ver. Lo único que pudimos observar en nuestra piedra diferente fue que se hicieron estos orificios que son en donde estaban saliendo como que el aire, y ya formaron un mini remolino, ya lo pudimos observar, pero de ahí en más no tiene ninguna otra cosa diferente, no se abrió, así que el experimento no funcionó. Muy bien, pues ya hicimos nuestros dos experimentos y con los dos tuvimos un total fallo, o sea, no se logró nada. Se supone que pues en uno tenía que salir un diamante y en otro iba a salir una jada, y pues no resultó. Al parecer los videos de Facebook, bueno, más bien en sí este video de Facebook es falso, o no sé qué material utilizaron que no es el que especifican ahí en los videos, en el material pues que van a utilizar, porque no nos resultó. Los diamantes es un poquito muy difícil de conseguirse, es por eso que sus precios son súper súper elevados, porque son piedras que están en proceso y que necesitan muchísimos materiales para poder ser creados y para ser encontrados. No es tan fácil tampoco crear un diamante sintético, así tan fácil como nos lo pintaron en el video. Así que no te vayas con la finta y tú mismo comprueba que este tipo de cosas son falsas, y que no de la noche a la mañana vamos a tener una piedra tan preciosa como un diamante. Con respecto a la piedra, pues esto sí es un poquito más extraño que pase, porque hemos visto y hemos observado que este tipo de piedras preciosas no se encuentran en cualquier parte. ¿Por qué? Porque son piedras especiales y son piedras que tienen componentes especiales. No cualquier roca crea cristales adentro, sino son piedras que creo que le denominan sedimentarias, que son piedras especiales y con el contacto con el agua caliente del río o de alguna zona que no está tan al acceso de las personas, empiezan a cristalizarse por dentro. Sí tienen un proceso parecido al que acabamos de hacer aquí, de que metemos la piedra y el agua está caliente y así, pero más bien es en la naturaleza en donde se crean este tipo de piedras, así que es un poco imposible, es muy imposible que creemos una piedra de este tipo pues así como que en un experimento casero. Este fue el video de la semana, esperamos que les haya gustado muchísimo. Si te gustó, te pedimos que compartas o que le des like a nuestros videos y a nuestras páginas de Facebook que las vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este mito, la moraleja de este programa es que no creas todo lo que ves en Facebook y si tienes algún mito o algún video parecido a este que quisieras que nosotros comprobáramos, no dudes en dejarlo en nuestras redes sociales y nosotros lo podemos hacer también. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, juntos rompimos el mito. No manches, se apagó la cámara, neta se apagó la cámara. No manches, se apagó la cámara.